La casa de los famosos ya cumple 20 días al aire y los problemas de convivencia, romances y alianzas se hacen cada vez más fuerte. Dentro de la casa, a tal punto que algunos televidentes han pedido la salida de Omar Murillo del reality por algunas actitudes que ha tenido con sus compañeros, ya que ha llegado a considerar hipócrita y fastidioso. Pero sin duda lo que más ha sonado dentro de la casa y en las redes sociales ha sido el nuevo idilio de amor entre Nata Lumaña y Melfi, ya que tras tener algunos acercamientos, muchos de los concursantes los comenzaron a molestar a manera de broma, pero entre ellos empezaron a besarse a escondidas en la habitación del líder y posteriormente en una prueba de actuación donde para muchos no fue actuación sino un beso bastante real. En varias ocasiones Nata Lumaña aseguró que no tenía ningún tipo de relación ya que solo lo consideraba un amigo, pero en las últimas horas quedó demostrado que esta historia entre estos dos está tornando bastante seria a tal punto que Nata Lumaña llegó a mencionar, necesito un psicólogo, ya que al parecer se siente bastante confundida con la llegada de Melfi a su vida dentro del reality a pesar de que lleva 12 años de matrimonio. Pero en medio de toda la polémica se ha creado el torno al tema, Nata Lumaña le envió un mensaje a su esposo mediante el confesionario que hay dentro de la casa, mencionando, mi corazón estoy aquí divirtiéndome, pasándola rico, tener mi mente completamente aquí, gracias por entender quién soy, te amo con todo mi corazón, alejo. Pero los televidentes no creen dichas palabras mencionadas, dicen excelente atriz, esas lágrimas no se las cree nadie, lágrimas de cocodrilo, ¿ustedes qué opinan?